A veces somos como muros, sin frenos. Cuánto alabar al Señor. Así andamos a veces, derrocados como el caballo de la palabra, el Señor. Pero el propósito de Dios es acomodarnos siempre a la voluntad de su palabra. Amén. Cuánto alabar al Señor, la palabra del Señor se tiene que recibir con humildad. Y a su nombre, Iglesia, Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. Bueno, lo voy a desconectar porque ya no le oigo o quiere que yo lo ponga para allá para que le dé más viento. Ahí le va. Ahí está. Ya no lo voy a necesitar aquí yo. Lo necesitaba, pero ahora ya no. Dios es bueno. Números, capítulo veintidós. Vamos a leer desde el versículo uno. Después de que hay vigilia. Amén. Si no terminamos ahorita, pues seguimos al rato también. Aleluya. Le dice la palabra al Señor así, honrando al Padre libre y al Espíritu Santo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Malak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Marían. Ahora, lamerá esta gente, todos nuestros contornos como lame el buey, la grama del campo. Y Balaam, hijo de Sipor, era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo. Para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y es aquí cubre la parte de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Marían. Con las dádivas de albinación en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la parte de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podréis pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volvemos a nuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balaam a la enviar otra vez a los más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balaam, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová a mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero hará lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbantó su alma y se fueron los príncipes y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y el ángel de Jehová iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó a la anna el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro lado, al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna la cual dijo a Balaam ¿Qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano ¿A qué ahora te mataría? Y el asna dijo a Balaam No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió no Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro Y el ángel de Jehová le dijo ¿Por qué has azotado tu asna? Estas tres veces He aquí Yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces y si de mí no se hubiera apartado yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva ¡Jelói! 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 Porque usted Señor amado nos salga a tiempo y fuera de tiempo Gracias Gracias maravilloso Jesús Espíritu Santo sé usted que estamos hablando porque oh Señor lo necesitamos Padre en el nombre de Jesús Amén Toma ese asiento quiero tratar algunos puntos bien importantes hermanos y el punto que me hablaba de cuando una de las cosas que hay una enseñanza tremenda aquí que cuando venga algo nosotros hermanos tenemos que consultar a Dios primero, por ahí lo hizo bien balado pero resulta que hermanos la codicia a veces puede más que con Dios, cuantos alaban al Señor recuerden que hemos leído dice que estos hombres vendían hermanos con regalos con recompensas, cuantos alaban al Señor y eso hermanos el diablo lo usa porque el diablo sabe lo que a nosotros al ser humano le gusta y a su nombre cuantos alaban al Señor Jesús entonces mire diablo hermanos, si una vez se siente rechazado por alguien va a regresar otra vez cuando lo creen va a regresar y por esa razón hay que estar listo hay que estar preparado seguir resistiendo dice Santiago resistir al diablo y la de vosotros cuantos alaban al Señor Jesús ahora mire se entiende hermanos no vuelve de él gloria a Dios 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 y aquel rey malvado hijo del diablo volvió a mandar dice otros hermanos más honrosos más educados más preparados ¿sabes verdad? el diablo le va a mandar otro demonio más fuerte con más poder que lo haga caer cuantos alaban al Señor pero hay poder listo que si usted se mantiene firme hermanos tomado por el Señor usted no se deja engañar volvió y mandó a otros y todavía él creyendo le dice aunque me dieras tu casa llena de plata y de oro yo no iré si está declarando porque la tentación siempre nos provoca es a su nombre gloria que tremendo ¿verdad? si Dios le está hablando que el meterse en problemas con Dios que la paga del pecado es muerte ¿por qué la gente sigue pecando aún con el conocimiento de la palabra? ¿cuántos alaban al Señor? y por eso a veces hermanos hay recompensa tremenda hay retribución a veces porque pasamos la palabra a Dios desapercibida no nos importa lo que lo que pueda venir a nosotros hermanos por estar en la tentación y estar siendo provocados por enemigos y a veces aún aceptar las proposiciones de él y este hombre ya les había declarado que no iba a ir aún que le diera pero dijo pero espérense a lo mejor Dios quiere que yo reciba lo del malvado ¿usted cree que Dios si Dios tiene mala manera como bendecido? ¿cómo le va? es más ya vimos ahí que dice porque este pueblo es bendito nadie lo puede maldecir nadie puede maldecir al pueblo de Dios ¿cuántos alaban al Señor? aunque alguien intente maldecido automáticamente usted está bendecido a usted nadie lo puede porque Dios es el único que bendice y es el único que puede también maldecir también la hay ¿cuántos alaban al Señor? porque hay hermanos gente o hay cosas que son anatema como esa es la palabra ¿cuántos alaban al Señor? bendito sea el nombre del Señor pero aquí vemos hermanos que les digo otra vez espérense voy a consultar a Jehová a ver que esta noche me dice y como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros Él sabe lo que es entre nosotros por eso dijo ok vete con ellos como quien dice ok estás necio estás terco vete con ellos déjame a mí vete con ellos yo no necesito de ti ellos necesitan de ti vete con ellos pero Dios ya tenía un plan hacer entender al profeta que estaba cabalgando estaba yendo por el camino equivocado a veces nosotros vamos caminando por el camino de muerte vamos caminando por el camino de pecado y sin saber que la espada de Dios está ahí hermano lista para cortar de la tierra al que anda en desobediencia delante de Él ¿cuántos alaban al Señor? entonces pero lo que me llamó la atención a mí es fíjense Dios el ángel de Jehová preferiría matar dejar a la asna y matar a Balaam con la espada porque aquel animalito sin razonamiento podía ver el ángel de Jehová a veces nosotros con conocimiento de palabras no nos damos cuenta de que Dios está hablando a veces estamos tan tercos hermano en las cosas de este mundo que ni siquiera le prestamos atención a la palabra de Dios ni siquiera le prestamos atención a las cosas de Dios ni siquiera le prestamos atención a la oración ni siquiera le prestamos atención a la palabra de la palabra al Señor ¿por qué? porque estamos metidos en las cosas de este mundo Dios amó el corazón de cada mundo y por eso Dios hermano escogió a David porque él sabía que David era un hombre conforme era un joven conforme al corazón de Dios sabía Dios que el corazón de ese joven iba a ser algo grande cuando alaban al Señor porque aún desobediente pero también habla bien la palabra del Señor de él que era un hombre hermano que obedecía y hacía la voluntad de Dios no quiere decir la vida no dice hermano que hay un hombre perfecto que hay una persona presente en este mundo todos pecamos todos le fallamos a Dios pero a veces hermano Dios permite porque él se va a glorificar en nosotros va hermano a demostrar que hay pueblos que todavía aún en sus bigotes del diablo gloria aleluya 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 gloria a Dios hombre gloria sea aleluya Dios es bueno y para siempre se misericordia aleluya 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 Dios puede haber matado los obedientes los obedientes porque a veces hermano conocemos palabra y andamos a nosotros aleluya aleluya esta cosa ya no quiere emocionar pero déjenme cambiar la batería gloria sea al Señor aleluya palabra de que Él vive palabra de que Él vive porque Él es bueno para siempre Jesús es bueno aleluya aleluya yo me acuerdo aleluya aleluya palabra sea su nombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios en fin de iglesia Dios lo puede para siempre ser una hermana esto es tremendo este hombre le picaba los pies por irse con aquellos pecadores con aquellos hijos del diablo a veces en la iglesia que no se aguanta por irse a las cosas del mundo a mi la Biblia me enseña hermano que aquellos mismos que salieron de Egipto allá en el desierto se lamentaban o nos acordamos de las cebollas de los ajos que comíamos allá o sea que lo material la comida como que es más importante para la gente que las cosas de Dios usted se da cuenta cuando hay paz hay mucha gente miedo pero cuando hay palabra de Dios cuando hay vigilia poco miedo cuando hay oración un poquito también cuando se habló del Señor y a su nombre y a su nombre si le gusta la palabra denle gloria Dios aleluya porque quiere es cambiar nuestra manera de ser hermano hermano el Señor ya está hermano asciado de hipocresía en la iglesia de que seamos de doble ánimo que nuestro pensamiento esté dicando en dos pensamientos nuestra cabeza hoy voy a la iglesia pero para qué voy a la iglesia entonces si está pensando mejor no vaya porque nada le sirve si va a venir hermano alabia a Dios con todo su corazón si va a venir en esta hora y media que el Señor hay que darse hermano con todo su corazón que el Señor hermano vean que cojamos de estas cosas de este mundo vamos alabar al Señor yo iba dormido hermano no sé por qué no tan enérgico todo dormido no se me ha echado de ese pollo aleluya gloria sea al Señor ya no hubiera dormido y se queda hasta en mi iglesia amén las hermanas van a quedar hasta todos seguimos 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 aleluya que barbaridad Dios sabía que el corazón de Balaam estaba a irse con aquellos y no por ir a maldecir al pueblo sino por la ambición de lo material de los regalos que le iban o de lo que le iban a dar y Dios le dijo ven eso es lo que quieres ven vete con ellos pero Dios tenía un plan y de los planes de Dios nadie se escapa de los planes de Dios nadie se escapa cuando Dios dice por aquí por aquí es el asunto y a su nombre si Dios ya le había dicho tú no vas a ir a maldecir a mi pueblo porque bendito es Dios no iba a permitir hermano que este hombre fuera a maldecir a su pueblo y cuando Dios dice son las cosas aunque no nos gusten pero el que te iba dijo no pues ya Dios me dio permiso y ahí está el problema que a veces creemos que pecamos y no nos pasa nada porque Dios está probando esa cosa no la misericordia es la que a veces cubre multitud de pecados hermano pero la misericordia de Dios no es igual para todos algunos hermanos les dejan pasar la estolera porque puede ser de esa ya cuantos alaban al Señor y a su nombre pero a veces hermano vamos como la burra o la asna era más obediente a veces que nosotros cuantos alaban al Señor los pajaritos le están dando gloria a Dios y los otros cantababan los escuros y a su ni siquiera salimos corriendo que ni siquiera nos acordamos de decirle gracias Señor porque me da vida gracias Señor por ya cuantos alaban al Señor y a su nombre y a su nombre otra vez le voy a decir un teléfono a veces abrimos primero el teléfono que la Biblia a veces nos importa más a ver quien nos textió que darle gracias a Dios por la vida que nos da y a su nombre aunque no diga amén por ninguna verdad aunque no sé que no le gusta esto pero se lo digo en el nombre de Jesús mire hermanos si allá en los 90 vivíamos bien a gusto si o no yo no me acuerdo que ni siquiera teléfono había que salir allá al público a hacer una llamada y eran tan pícaros que sabía cómo hacer activar el teléfono para no irse a la escura cuántos alaban al Señor si hermanos porque eso es lo que se mueve en el mundo si o no y ahora hermanos estamos tan atados mire es que hubo gente que iba mensa en la calle y se van a la frente con un poste con los carros cuántos alaban al Señor es eso lo que Dios quiere para su pueblo no por eso es que el Señor nos habla para que abramos nuestra mentalidad Dios le había dicho ya avalar no vaya porque este pueblo no lo puede maldecir este pueblo ya es bendito cuántos alaban al Señor usted es bendito ya usted ya está bendecido usted ya está bendecida así que usted ya le dice usted diga actos a lengua actos a lengua no voy a decir la palabra ahí en Isaías 54 17 algo así que ninguna arma forjada contra ti prosperará y tú se condenarás toda la lengua que se levanta en contra de ti mintiendo y esta es la herencia de Jehová para los siervos de Jehová cuántos siervos de Jehová hay aquí en la calle entonces usted está bendecido usted está bendecido hermano cuál es el problema a veces andamos más tristes andamos más apagados que la gente del mundo a veces andamos más amargados hermano que la gente del mundo en su nombre a veces posiblemente los animalitos entienden y obedecen más al Señor el mar obedece al Señor el sol obedece a Dios la tierra obedece a Dios cuando Dios dice tierra muévete se mueve y está dando vuelta todos los días ese sol todos los días está ahí siendo esa regla que Dios le ha puesto y no se acerca ni se aleja sino que allí está en el mismo lugar el mar no pero nosotros pasamos los límites muchas veces si Dios ha dicho hermano de esto como le dijo a Eva de este fruto le dijo a Adán primero del fruto del árbol que está en el centro de los adivinos como eres porque el día que de él comiere seguramente no cuantos y que pasó aún así sobre esa advertencia dijeron de comer si Dios nos dice que la paga del pecado es muerte y seguimos pecando seguimos en las mismas andadas o sea que no nos importa lo que Dios nos diga en su nombre y digo otra vez alávele si puede que no hay un día Dios es bueno Dios es bueno y para siempre hermano hay poder en Cristo y lo peor que era un profeta imagínense se enojó en su nombre y golpeó a la pobre burra que no tenía culpa alguna y pero lo más hermoso hermano que la burra le dice ¿por qué me golpeas? no es de que me tienes acabado sobre mí ¿por qué me golpeas? ¿qué te he hecho yo? ¿cuántas alabas soy yo? hay gente que maldice hasta el carro porque no le arranca ¿y qué culpa tiene el carro? dígame usted mi amor a mí me pasó algo y yo de la casa me parqueó me la gusta y me voy a adentro y acordando yo un poco de la iglesia me meto la llave y el duro le arranca y le digo hija pues empujas chiquillas empujas parqueando allá y nos vamos en la tronca y ya cuando lo parqueo le doy y arranca traía el mensaje y no lo partía si no le iban a pegar a sus patadas pero como traía la palabra ya le digo no, no, no ¿por qué le voy a pegar a su burrito? ¡ay, pueda es su sangre mi señor! ¡aleluya! a veces venimos renegando a la iglesia venimos haciendo ramietas a veces y a su luna otra vez la iglesia si acabamos tanto buen día aquí ¿por qué vamos otra vez? porque la palabra dice hermano yo me alegré con los que me decían a la casa de su bebé ¡aleluya! mira cuán bueno el pan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ¡aleluya! ¡aleluya! ¿hay comida o no hay comida? ¿se es a café o no? 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 ¡gloria! ¡aleluya! este profeta hermano el ángel le dijo ya me fue el asna que montas me vio y tú no ¿cuántos hablamos del Señor? ¡aleluya! hay gente del mundo que respetamos a Dios a veces que los de la iglesia ¿cuántos hablamos del Señor? ¡aleluya! 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 si el Señor ha dicho hermano que nos bendecirá y que nos hará prosperar y que estará con nosotros y que nadie nos hará frente hermano y que todo lo que en nuestras manos todo te prosperará hermano eso es porque es la bendición de Dios sobre nosotros pero también hay que pagar el precio hay que pagar el precio hay que pagar el precio de sometimiento a la palabra de sujeción a su palabra ¿cuántos alaban al Señor? ¡aleluya! y todavía imagínense la gestión que nos había dado cuenta que la burra le estaba hablando a ver si usted también nos da cuenta aquí que esta burra le está hablando a su vida ¡aleluya! ¡aleluya! y todavía argumentando con la burra imagínense ¡aleluya! estaba argumentando ahí ¡no! ¡aleluya! dejamos porque ya va a estar listos esta cosa es lo que siempre creo voy a buscar otro aparato de esto bendito sea Dios de pueblo ¿verdad que Dios de pueblo? ¡aleluya! ¿dónde está en el pueblo de mi pueblo? ¡aleluya! ¡aleluya! y la ira de Dios se encendió dice porque él iba no pero donde estaba hablando Balaam con la burra es aquí en el 29 y Balaam respondió a la alma y dice ¿por qué te ha burlado de mí? ¡aleluya! ¿por qué te ha burlado de mí? le dice por eso porque en el 28 le dice porque en el 28 le dice entonces Jehová le abrió la boca del asma dice la cual dijo a Balaam ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? ¿qué daño te he hecho yo? ¿qué daño nos puede hacer Dios a nosotros hermanos? que a veces le desobedecemos y a su nombre el 29 dice y Balaam respondió a la alma ¿por qué te ha burlado de mí? ojalá y si tuviera espada en mi mano que ahora te mataría imagínese qué o sea no le hubiera sido suficiente golpearla por el animal sino que estaba también con ganas de matarla que si fuera Dios con nosotros hermanos que por desobediente quisiera con la espada querernos matarla de que no mire el versículo el 30 dice y el asna dijo a Balaam mire aquí está hablando el asna con Balaam aquí el asna está hablando con profetas ahí sentados hermanos y el asna dijo a Balaam dice no soy yo tu asna sobre mí dice has cabalgado desde que tú desde que tú me tienes dice hasta este día he acostumbrado a hacerlo así contigo y el regolio no estamos hablando con el asna no me había dado ni cuenta ya son hombres versículo 31 dice entonces ya va a abrir los ojos de Balaam a veces hermanos eso no me esperamos nada a veces queremos ver al ángel de que va aquí parado yo creo para traerle para someternos para que él nos someta a espada no hay necesidad de eso hermanos que el señor nos someta a espada cuántos alaban al señor el señor quiere traernos pero con cuerda de amor y a su nombre y a su nombre a ver a las niñas allá atrás por favor que necesitas hey el hermano le brinca encima no le es el caso el mismo es el caso ok Dios me pueda y fíjense bien entonces dice entonces Jehová y se abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de que va que estaba en el camino y se tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro acaso no ya había desobedecido a Dios usted cree que esa reverencia Dios la acepta Dios acepta la reverencia pero cuando estamos nosotros hermanos sometidos a él a su palabra cuando nosotros hermanos hemos ya reconocido nuestra condición de pecado y le hemos pedido perdón a Dios entonces es que Dios acepta entonces es que Dios hermanos quita la ira sobre nosotros y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué han azotado tu alma estas tres veces? y aquí le dijo yo he salido para resistirte vaya para allá con tu mamá tú ¿por qué? porque tú dices porque tu camino es perverso delante de mí a veces hermano Dios no resiste a nosotros porque nuestro camino a veces hermano es camino que quiere salir se debe caminar con nosotros versículo 31 digo 32 dice el asma dice me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces y si de mí dice no se hubiera apartado yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva o sea que el asma mire todavía se apartaba para que el ángel no matara a Balaam imagínate cuánto jazaba que el señor y aquí todavía azotando en su nombre entonces Balaam dijo al ángel de Jehová yo sé aquí dice del ángel de Jehová he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino más ahora si te parece mal yo me volveré y el ángel de Jehová dijo Balaam ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga es hablarás así Balaam fue con los príncipes de Balaam el propósito de Dios era que fueran a bendecir más al pueblo no que fueran a maldecirlo y menos por una recompensa monetaria cuántos alaban al Señor y así hay ahora en día hermanos ministros que se dicen llamar ministros por recompensa por dinero están engañando a la gente enviando a la misma que no le predican que no le predican no le dicen la verdad no le dicen que lo que es pecado es pecado y que no le agrada a Dios que el pecado es una iluminación delante de Dios que el pecado hermanos es algo que no le agrada a Dios aleluya cuántos alaban al Señor sin embargo no le dicen al pueblo porque porque si no no le dan de comer heló cuántos alaban al Señor pero yo le digo una cosa que cuando usted predica la palabra al Señor Dios se va a encargar de sostener su necesidad porque a Dios le gusta que usted y yo seamos fieles a Él que no nos arrodillemos delante de este mundo que no nos arrodillemos hermanos a las provocaciones de que nos van a dar y esto no si nos dan bendito sea el Señor es porque Dios quiere que nos den y si no nos dan también bendito sea el Señor cuantos alaban al Señor que ha salado bendito sea el Señor versículo 36 dice ¿listo y allí no? en el 35 y el ángel de Jehová dijo a Balaam dice ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga esa hablará así Balaam fue con los príncipes de Balaam en el versículo 36 dice oyendo Balaam que Balaam venía salió a recibirlo a la ciudad de Moab que está junto al límite de Arnon que está al extremo de su territorio y Balaam dijo a Balaam no envié yo a llamarte porque no porque no has venido a mí no puedo yo honrarte Balaam respondió a Balaam es aquí yo he venido a ti mas podré dice ahora hablar algunas cosas la palabra de Dios que pusiere la palabra que Dios pusiere en mi boca esa hablaré y fue Balaam con Balaam y vieron dice y vinieron a Kiriath usó y Balaam hizo matar de cebollas y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él el día siguiente Balaam tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo y Balaam dijo a Balaam edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros Balaam hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balaam y Balaam un becerro y un carnero en cada altar y Balaam dijo a Balaam ponte junto a tu holocausto y yo iré quizá quizá que va me vendrá al encuentro y cualquiera cualquiera cosa que me mostraren te avisaré y se fue a un monte descubierto seguimos leyendo el 24 y vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo siete altares se han ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo vuelve a Balaam y dile así y volvió él y aquí estaba él junto a su holocausto él y todos los príncipes de Moab y él tomó su parábola y dijo de Arán me trajo Balaam rey de Moab de los montes del oriente ven maldíceme a Jacob y ven exacra a Israel porque por qué por qué se maldeciré yo al que Dios no maldijo y por qué el exacrar al que Jehová no ha exacrado porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los coñados lo miraré y aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones quien contará el polvo de Jacob y el número de la de la cuarta parte de Israel muera yo la dice muera yo la muerte de los rectos y mi mi costrimería sea como la suya entonces Balaam dijo Balaam que me acechó te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí los proferidos los proferidos dice los proferidos bendiciones has proferido bendiciones él respondió y dijo no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca hay que tener cuidado lo que Dios nos da eso hay que hablar la palabra dice que no se le puede poner ni se le puede quitar cuántos se la van a si la palabra de Dios dice así así son las cosas no se puede cambiar pero hoy en día el evangelio no es corrompido sino que la gente lo da corrompido la gente hermano da un evangelio corrupto ¿por qué? porque sus mentes son corruptas cuántos alaban al Señor y usted puede seguir leyendo ahí si usted quiere amén y ahí hay una segunda bendición de Balaam amén porque al pueblo de Dios jamás nadie lo puede maldecir porque el pueblo de Dios es bendito porque aquel que lo llamó es bendito y él va a bendecir a usted y a mí cuántos alaban al Señor ya ve que los animales hablan así es que amados hermanos yo le invito a que se pongan de pie vamos a dar la gloria a Dios amén aleluya Padre en el nombre poderoso de Jesús que damos toda la gloria toda la alabada a mi reina porque usted nos habla señor amado como dice su palabra a tiempo y afuera de tiempo oh señor amado sin faltar ninguna cosa usted nos habla siempre de todo gracias señor amado gracias mil gracias muchas gracias es lo único que podemos darle señor amado rendir ante su presencia gracias holocausto señor amado de alabanza Padre gracias en el nombre de Jesús así señor amado en esta noche yo bendigo a este pueblo señor amado con una triple bendición de lo alto y declaro señor amado la bendad de los cielos abiertas para su pueblo en el nombre de Jesús y ato y reprendo todo aquello señor amado todo aquello que quieran maldecir a este pueblo en el nombre de Jesús rechazamos y atamos de espíritu inmundo en el nombre de Jesús a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén y amén y llévese esa bendición Dios le bendiga amén